Soy Diego Díaz García, soy el director técnico de Río Lacarón... ...Río Lacarón es una empresa que se fundó en el 2007... ...inicialmente iba a ser para otro uso que no era agrícola... ...pero con el tema de la crisis de la construcción y tal... ...pues se decidió plantar todas las parcelas de olivar... ...han estado unos años abandonados hasta el año 2018... ...que es cuando yo entro en la empresa... ...y se comienza a activar la producción y a poner esto en funcionamiento. Tras la caída de los precios de la aceituna... ...pues lo que decidimos fue empezar a hacer aceite de oliva... ...para vender a granel... ...que damos medalla de plata de los premios de extrema selección... ...ese año... ...entonces decidimos crear nuestra marca de aceite de oliva... ...y comenzar a comercializar... ...aparte de llevar la explotación... ...nos dedicamos también a hacer trabajos a terceros... ...se hacen sobre todo trabajos de recolección de aceitunas... ...recolección de almendras, de pistachos... ...también se hace algo de trabajos a terceros de poda, de tratamientos... ...y luego el extra que añadimos es que hacemos nuestro propio aceite... ...lo llevamos a la almazara molero maza que está en Lobón... ...ellos nos hacen una maquila... ...nos lo tienen allí almacenado, nos lo envasan... ...y nosotros vuelve a nuestras manos otra vez... ...para comercializar con nuestra propia marca. Las variedades que tenemos serían... ...una de ellas es la pico limón... ...es una variedad autóctona de Badajoz... ...y del norte de Sevilla... ...tenemos también la arbequina... ...es una arbequina de secano... ...tendríamos también la verdial... ...que es otra variedad autóctona de aquí de Extremadura... ...se utiliza también para actitud de mesa y para aceite... ...y luego tenemos la picual... ...que es en la que nos vamos a centrar... ...puesto que es con la que hemos conseguido... ...el premio de extrema selección... ...en la categoría de pequeño productor... ...vamos a hacer una cata de esta variedad... ...primero se le calienta un poquito el aceite... ...para que se pueda tener todos sus aromas... ...vamos a catarle en nariz lo primero... ...desde aquí ya apreciamos que tiene mucha intensidad... ...donde la podríamos calificar de una intensidad media alta... ...apreciamos olores sobre todo muy herbáceos... ...a tomatera verde, un poquito de almendra... ...nuez, podríamos sacarle... ...y sobre todo tonos muy verdáceos en nariz... ...pasamos a boca... ...volvemos a ver esos tonos a tomatera... ...a hierba recién cortada... ...un poquito de almendra le notamos... ...y lo que sí que se aprecia... ...es un retrogusto picante, no muy excesivo... ...y deja la boca muy limpia... ...deja una boca fresca y limpia... ...con cierto toque tirando como a mentolado, clorofílico... ...una cosita así". La gente se piensa que solo se puede maridar con vino... ...las comidas y también se puede hacer con aceite de oliva virgen extra... ...que además tenemos muchísimas variedades en Extremadura... ...para poderlo hacer... ...tenemos por ejemplo la picual... ...que para nosotros es la reina de las tostadas... ...de la ensalada... ...va a potenciar cualquier guiso... ...es muy buena de olor y de aroma... ...después tenemos la verdial... ...que vale por ejemplo para algún embutido... ...para un queso extremeño con carácter... ...porque es un aceite que tiene mucho sabor y mucho aroma... ...después la arbequina... ...pues nos va a maridar muy bien siempre para repostería... ...con este caso con un bizcocho... ...pues le va a dar un toque de sabor y de aroma muy bueno... ...y después tenemos la pico limón... ...que por ejemplo la podemos echar con un yogur natural... ...que la gente se sorprende pero realmente le va a dar un toque... ...que podéis probarlo en casa si os va a gustar. Aquí tenemos nuestro almacén... ...y desde aquí envasamos cada pedido en nuestras cajas... ...y lo enviamos directamente a paquetería... ...desde aquí salen pues para toda España... ...incluso para el extranjero también estamos enviando... ...nosotros entregamos mucho en mano... ...hacemos muchísimos kilómetros... ...nos movemos porque es la forma de que se venda... ...y pues a lo mejor los fines de semana nos subimos al norte de España... ...y estamos dos o tres días y repartimos persona a persona... ...como tiene que ser y intentando pues vender lo máximo posible. La mayoría de las ventas las realizamos a través de redes sociales... ...en estos momentos las redes sociales están creando una importancia... ...en las ventas impresionante... ...o sea a raíz de la pandemia todo el mundo se conecta en Facebook... ...en Instagram y es súper necesario tener las páginas actualizadas... ...y contestar a todos los clientes y con un trato personalizado... ...y después estamos teniendo la página web... ...que la vamos a poner ahora en marcha para hacer pedidos online también... ...y que la gente pueda comprar a través de ahí. Las empresas pequeñas como nosotros... ...yo soy de los que piensan que si no intentamos cerrar el ciclo... ...va a ser muy complicado a los precios que estamos teniendo hasta ahora... ...que podamos subsistir... ...o sea, este año se ha subido muchísimo el precio de los combustibles... ...se ha subido mucho el precio de los abonos, de los fitosanitarios... ...el precio de la aceituna fue de la campaña pasada... ...ha subido ligeramente pero no excesivo para cubrir esos gastos... ...entonces con la cantidad de mano de obra que necesitamos... ...cubrir esos costes con la producción que se da... ...para mí es inviable... ...nosotros en nuestro caso particular... ...la idea que tenemos es llegar a producir... ...que toda nuestra producción sea transformada en aceite... ...para comercializar con nuestra marca... ...siempre le vas a dar un valor añadido... ...incluso al año que viene tenemos intenciones... ...de intentar hacer también una maquila de aceituna de mesa... ...para la aceituna de mesa que produzcamos... ...también darle un valor añadido... ...incluso intentar dar otra vuelta de negocio... ...y a la vez que comercializamos nuestros propios productos... ...pues echar una mano a otras empresas de aquí de la zona... ...y comercializar también sus productos... ...y que entre unos y otros... ...pues al final de los pequeñitos nos podamos ayudar".